La regidora Latifa Musa Simón dijo que le da un voto de confianza al presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres en cuanto al tema de Ciresol, pues aunque dejó entrever que podría desaparecer, la concejal aclaró que lo que quiso decir Paul Carrillo de Cáceres es que se debe de resolver el conflicto con las empresas que prestan el servicio, porque se involucran intereses políticos y no es el caso. Lo que yo he entendido del discurso del presidente es que hay muchas empresas que le están prestando el servicio a Ciresol y él creo que va a poner orden en relación a cómo se presta, y bueno se vio que el problema que se tuvo con la basura tuvo mucho que ver con que ese tasa se retirara y bueno quienes hemos estado en las administraciones anteriores sabemos que ese tasa luego se maneja como un brazo político, pasó con nosotros cuando tuvimos que sacar a domos porque ese tasa fue hacer un show, entonces hay que ver las cosas en su justa medida para poner las cuestiones administrativas por un lado y la cuestión política que se hace, el jugueteo político que se hace en cada uno de los temas. En otro orden de ideas señaló que hay cosas muy rescatables de la administración de Julián Ricalde Magaña, como la creación de Ciresol y el no incremento de la deuda pública. Yo creo que Julián fue muy enfático, la obra pública ahí está, no se endeudó al municipio, yo creo que el haber creado Ciresol a pesar de lo que pasó en esta entrega, demuestra que el problema de la basura tenía solución y se le dio, eso es algo que se fue postergando desde hace muchas administraciones, de hecho en la época de Chacho dejamos hasta terreno que se vendió con alor y se siguió manteniendo hasta que se le dio una solución. Creo que el problema del transporte sigue siendo un tema tan vigente ahorita como en la administración de Gregorio, más allá del aumento, entonces hay muchos temas porque los asuntos del ayuntamiento pasan de una administración a otro más allá de las declaraciones que haga quien asume la presidencia. Con imágenes de Javier Valladares, informó para Notivisión, Alejandro García.